Hemos considerado importante hacer una segunda sesión especial en este periodo parlamentario para abordar los eventuales abusos al cual son sometidos los adultos mayores en nuestro país a partir de los préstamos que estos piden en la caja de compensación, dado que no hemos enterado, tanto por la información del CERNAC como por reportajes de prensa, que hay algunos artilugios que se están usando para seguir abusando. La circular número 112, que establecía un tope de tiempo y de porcentaje del cobro de interés en los préstamos, ha sido alterado en algunos casos incorporando un nuevo pequeño préstamo, pero a la fecha del préstamo original. Y eso hace que la norma sea inaplicable porque se considera el préstamo antiguo para el cálculo de los intereses y el plazo en que se tiene que descontar. Entonces queremos conocer en esta sesión especial el volumen del endeudamiento de los adultos mayores, que entendemos que un porcentaje importante es con las cajas de compensación, pero también por más de un 80% del endeudamiento de los adultos mayores tiene que ver con casas comerciales. De tal forma que va a ser un momento de análisis para ver qué norma hay que perfeccionar. Y esto coincide que el Parlamento está discutiendo y pronto a votar una modificación del artículo 37 de la Ley del Consumidor, en el cual obliga a las entidades prestadoras de recursos y de endeudamiento a informar a los consumidores sobre los derechos que estos tienen y advertirles cuáles son los riesgos cuando contraen un préstamo.